Esto es una tragedia y me atrevería a decir hasta neglicencia del Real Madrid Militao, se va a perder toda la temporada El Real Madrid se pensaba que iba a tirar de Rudiger y de Militao para cargarse con 80 partidos ellos solos Militao viniendo de una lesión grave ya Y ahora se ha roto la otra rodilla Vamos a comentar un poquito la última hora El diagnóstico médico de las tres lesiones del Real Madrid En el día de hoy vamos a comentar también la única polémica del partido Real Madrid-Osasuna, todo esto y mucho más a continuación Let's go now ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo Son muy malas noticias para el Real Madrid Ya veis que los madridistas nunca podemos tener una jornada tranquila Una jornada de felicidad plena Siempre hay un pero Que nos puede amargar lo que viene siendo el fin de semana O directamente la jornada Y es que bueno Ya sabéis que Militao pues hoy Bueno Entre los tres que se ha lesionado Pues ha sido evidentemente la de Militao la más grave Ha salido comunicado médico del Real Madrid Tras las pruebas realizadas hoy A nuestro jugador Eder Militao por los servicios médicos del Real Madrid Se le ha diagnosticado una rotura completa del ligamento cruzado anterior Con afectación de ambos meniscos En la pierna derecha Militao será intervenido en los próximos días Es decir Otra operación de Eder Militao En la otra pierna Supuestamente es la otra pierna Es decir Están comentando de que prácticamente va a estar un año de baja Eder Militao Eder Militao Que ya sufrió una lesión grave de cruzado en la rodilla Se pensaba el Real Madrid Que no hacía falta fichar nada más Y que íbamos a tirar con un tío Que lleva prácticamente casi un año fuera de los terrenos de juego Y querían pues sobrecargarlo Un año entero Sin evidentemente ninguna competencia Donde incluso pueda apoyarse a una dosificación Hay entrenadores Hay equipos que revientan las carreras de sus futbolistas Y hoy Eder Militao Ha sido absolutamente pues sobrecargado Evidentemente Porque si os fijáis Realmente la lesión de Militao No ha sido por una entrada fea Una entrada brusca Porque ni siquiera podemos ver El momento exacto En el cual le puede hacer crack Esa rodilla Pues ha sido en este momento Una mala pisada Hasta luego menisco Y rotura Insisto Hablan de nueve meses Pero estoy leyendo otras fuentes De que son Y serán Doce meses Como con Dani Carvajal Es De verdad Una de las peores gestiones Que conozco en el Real Madrid De verdad lo digo Es una de las peores gestiones En los mercados En planificación de plantilla Que he visto hacerle al Real Madrid Han fichado a Kylian Mbappé Que está siendo de lo peor del equipo De lo peor Y que hay vídeo para hacer de él Hay un vídeo para hacer En este canal Sobre Kylian Mbappé En el mejor Tal vez partido del Real Madrid De la temporada 4 a 0 Que Mbappé sea el peor Habría que hacérselo mirar Hablaremos Esto no os preocupéis Resulta Que se nos marcha Toni Kroos El que organizaba todo No se ficha nada Cambiamos el dibujo Empeoramos al mejor Bellingham No fichamos laterales Dependemos de Lucas No fichamos centrales Sabiendo que Alaba iba a recuperarse Si es que se recupera bien En 2025 Y el Real Madrid Que ya contar con Rudiger Y con Militao Para jugar prácticamente 70, 80 O los que hayan De partidos Chouameni de central Chouameni no es central Que puede jugar ahí Pues mira Lesionado Chouameni Ahora que Ha salido Asencio En el día de hoy Y te ha marcado un partidazo Y esto pasa por No gestionar bien Si Asencio O otro Canterado del Real Madrid Le pudiera dar descansos A algunos futbolistas Del primer equipo Tal vez Estos problemas Podrían evitarse Porque la carga De partidos Puede que pasen Estas cosas ¿Por qué os creéis Que tenemos tanto miedo A los parones FIFA? Que hay otro por cierto Hay otro parón FIFA Ya Dentro de unos días Más carga de partidos Es decir Esto realmente Aunque los futbolistas Entrenen Fortalezcan Su musculatura Tal Llega un momento Que el cuerpo explota El cuerpo te revienta Y ha pasado Con muchos futbolistas Y me atrevería a decir De a ver Que va a pasar Con Militao Cuando se recupere De esta otra lesión Grave Porque realmente Me parece que Militao Podría haber apuntado A ser de los mejores Centrales Del Real Madrid Incluso de lo que ya he visto En la historia Uno de los tops del mundo En mi opinión personal Pero Esto es lo que pasa Que un tío Que Bueno A ver quién piensa esto Desde el Real Madrid Deciden que un tío Que volvió De una lesión Del cruzado Que podría jugar Todos los partidos De la temporada Es que me parece Me parece De verdad Me parece Trágico Trágico La planificación Del Real Madrid En este aspecto Luego Luego Me comentáis Lo del tema De los calendarios Me comentáis El tema De por qué Hay tantos Tantas lesiones De los cruzados Y que hay mucha carga De partidos Si eso lo sabemos Pero por ello Los equipos No Bueno El Real Madrid En esta ocasión No preparan A los jugadores Para esos partidos A nivel De darles el descanso Que merece Su Musculatura Hay que hay muchos partidos Bueno Nos quejamos Pero vais a jugar Todos los partidos Te quejas Pero vas a jugar Todos los partidos Militao Ay no Que locura Tantos partidos Pero vas a jugar Todos los partidos De hecho Yo soy el entrenador Yo soy el presidente Pero vas a jugar Todos los partidos En vez de Bueno Pues si hay tantos partidos Lo lógico es fichar O subir a gente De la cantera Para ir dosificando Tener 5 o 6 centrales Tener pues En vez de 2 Bueno O 2 por posición Tener 3 o 4 por posición E ir dosificando Pum Darles el descanso No Se la pega a todo el mundo Ay no Que viene la lesión Ay el calendario Gestiona mejor Gestiona mejor Es evidente Que la carga de partidos Es insultante Y es absolutamente Un bochorno Pero Luego no culpes Al calendario Si no sabes gestionar La plantilla Con lo que hay Y es una putada De hecho Vinicius Junior Rompió a llorar Con la lesión De haber militado Porque sabe lo mal Que lo ha pasado Y bueno Será otra vez Es que yo también Es que soy militado Y es que yo Sinceramente Me traumo Yo es que me traumo Y incluso Pues bueno Tibú Courtois Que ahora mismo Ya sabéis que está lesionado Pero Ya sabéis que la lesión Pasada de militado Con el cruzado Coincidió también con él Con la rotura de cruzado De Courtois Y ambos pues evidentemente Los 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 superaron juntos Tuvo este detalle Este mensaje De Tibú Courtois Donde le ánimos A A A Eder Militao ¿No? Suena mucho Sergio Ramos Ahora Sergio Ramos Tendencia en Twitter Sergio Ramos Un regreso de Sergio Ramos Al Real Madrid No me toquen los huevos Tío O sea No me toquen los huevos Con Sergio Ramos Tío Podéis fichar de verdad O sea Si el Real Madrid ficha Que es muy complicado Podéis fichar de verdad De verdad Es increíble Y a ver Las otras dos lesinas Del Real Madrid Rodrigo sufre una lesión En el recto femoral Derecho y estará mínimo Un mes de baja Tocas de los ex Lucas Vázquez Tres semanas Aductor Izquierdo Bueno Pues Tres semanas Un mes para Rodrigo Y esto evidentemente Está muy claro Pues por Rodrigo Si es que usa El mismo dibujo Ancelotti Es Obrahim Díaz O Arda Guller No hay mucho más historia En la derecha Lateral derecho Lo tengo muy clarísimo Lo tengo muy clarísimo Esto Federico Valverde Federico Valverde De lateral derecho Es que no hay ningún tipo De dudas ¿No? Lo de las lesiones Ok Se pueden gestionar Porque creo que hay Bastante Bastante Está bastante bien El tema del centro del campo Incluso por arriba Porque hay centrocampistas Lo he dicho Como Guller Como Obrahim Díaz Y tal Que pueden jugar arriba Pero Dime cómo me explicas La gestión del Real Madrid En el tema de los centrales Pensad que Regresó Rafa Marina Al Real Madrid Y decidieron venderlo Teníamos a Nacho Por ejemplo Que me voy Ok Pues vete Teníamos a Joselu También por ejemplo Ay Joselu me parece Que fue uno de los mejores Fichajes que yo he visto De los Randoms Me pareció un fichaje Joselu Que te vas Joselu Venga hasta luego No cuentas con Enric No cuentas con Guller Revientas a minutos A tu Pila de 11, 12, 13 Futbolistas Lo revientas Lo revientas Y luego Ay no es que el calendario Ah bueno Que la culpa no es del Real Madrid Por no fichar Gestión Paupérrima De las peores Que yo he visto En el Real Madrid Para que Para que tengamos A Mbappé en punta Que no se va del campo Ni con espátula Antes se marcha Vinicius Junior Y que Hay que hablar de Mbappé Porque tiene una ansiedad Tremenda Y si este es el mejor jugador Del mundo Yo mido 1,90 Y bueno La única jugada Que ha sido un poco polémica De este partido Es el fuera de juego En el primer gol Del Real Madrid Evidentemente No es fuera de juego También lo comentaba Archivo Bar Y explicaba El motivo El brasileño Se encuentra Regresando a su posición Sin intención De disputar el balón Vinicius No realiza ninguna acción Que pueda influir De forma clara En Catena Evidentemente No es fuera de juego Si os fijáis Vinicius Junior Simplemente están dando Regresando a la posición Catena hace un despeje Pues evidentemente mal hecho Porque es Catena Y luego ya en el segundo intento Vengan filtra a Vinicius Junior Que ya no están fuera de juego Y marca el primer gol De todas formas Es un 4-0 Que me vais a contar Bueno en fin Aquí os dejo con este vídeo Más tarde Pues el siguiente Y nada Mañana le toca al Barça A las 9 de la noche Hora española Habrán más vídeos también Incluso en el día de mañana La previa Entre otras cosas De noticias También hay que comentarlo Del acuerdo del Barça Que no ya mezclaron En este vídeo El acuerdo de Barça-Nike Que se ha hecho oficial Y nos veremos Pues más tarde ¿Vale? Así que nada Un abrazo Y buen fin de semana Chao